Los fondos soberanos yo creo que son los actores clave en el panorama de la inversión internacional y son actores clave para apoyar la transición verde y digital y en definitiva para apoyar las inversiones vinculadas a los grandes retos globales. En este sentido, el que Cofides como miembro del Foro Internacional de Fondos Soberanos sea el organizador de esta asamblea anual del Foro de 2022 nos va a permitir traer a todos los grandes fondos soberanos a España reunirles para discutir sobre cuestiones globales y para permitir trasladarles las grandes oportunidades de inversión que la economía española ofrece. En los últimos años hemos visto un cambio real en los fondos soberanos de Fondos Soberanos y los mercados internacionales a una nueva generación de Fondos Soberanos Soberanos que están allí para invertir en casa y aumentar el desarrollo económico y diversificaciones. Y eso es lo que están subiendo en todo África en particular y también Asia. En términos de lo que España puede hacer, creo que en Cofides tienen un modelo increíble y un gran conocimiento y experimente. Y espero que, a través del Foro Internacional de Fondos Soberanos y Fondos Soberanos podamos ayudar a Cofides a ampliar su experiencia a través de nuestra memoria y a través de esos fondos y realmente ayudarles a mejorar su governación y sus inversiones. La idea de la transición que están viendo los fondos soberanos se puede enfocar en varios ángulos. El primero claramente es la diversidad funcional. La mayoría de los fondos ahora mismo están dedicadas al desarrollo económico de sus economías. El segundo gran factor es el crecimiento en la inversión en tecnología. Los fondos soberanos se han profesionalizado mucho, han atraído capital internacional, han atraído talento internacional y lo están desplegando por el mundo. Han creado fondos de inversión en Venture Capital, han creado fondos de inversión en Impacto, han creado fondos de inversión en infraestructura, en biotecnología. Claramente es una tendencia global que pasa por entrar en los sectores de futuro. Cofides es una empresa gestora de fondos públicos en la que el 47% del capital pertenece al sector privado y el 53% al sector público. Trabajamos en varias líneas de trabajo. Una es apoyar la internacionalización de las empresas españolas a cualquier país del mundo. Por otra parte, también trabajamos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para estructurar lo que son las operaciones que la Agencia Española de Cooperación Internacional hace con el sector privado en los países en desarrollo. Y a partir de ahora estamos gestionando un par de fondos, el Fondo FOCO y el Fondo FIS, el primero para atraer inversión extranjera a España y el segundo para potenciar el surgimiento y reforzar el ecosistema de inversión de impacto social y medioambiental en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!